Desde muy temprano fueron llegando al punto de encuentro en el obelisco quienes dijeron yo marcho. Poco a poco los distintos sectores inconformes con las políticas del gobierno de Iván Duque se alistaron para exigir sus derechos de manera pacífica. Centrales obreras, educadores, comunidades indígenas, estudiantes, entre otros, entre arengas, pancartas y manifestaciones artísticas marcharon por la avenida Fundación en la capital del Cesar con el acompañamiento de la policía nacional. Marchamos por la educación de nuestros hijos, por la salud de nuestros trabajadores, por eso estamos marchando, estamos marchando por el inconformismo que hay en los pueblos de todos los municipios de Bayupar, del departamento del Cesar y todo el país colombiano. El campesinado en el departamento del Cesar y en Colombia es una de las poblaciones más vulneradas porque ni siquiera tenemos reconocimiento político, no tenemos reconocimiento constitucional. Estamos en una lucha para que el gobierno reconozca los derechos del campesinado suscritos por la Asamblea General de Naciones Unidas y la OIT. Nosotros dejamos las armas, FAREPE dejó las armas precisamente para esto, para venir a participar de una manera civilizada, de una manera legal, de una manera democrática. Pero en general lo que nosotros vemos es un gobierno nacional del presidente Iván Duque simulando que cumple, pero no cumple el acuerdo de paz. No cumple con las 3 millones de hectáreas de tierra para los campesinos y las campesinas y para las víctimas. No cumple con las vías, no cumple con la educación, no cumple con la salud. Estamos reclamando la justa causa de los trabajadores, el derecho a una pensión justa y digna y de pronto el tema de las pensiones, las reformas pensionales que no benefician en nada a los colombianos. El desempleo está bastante alto en la región según los estudios que han salido en los medios de comunicación. Valleupar es la segunda ciudad con mayor desempleo en Colombia. Tal como se tenía planeada, la manifestación transcurrió en completa normalidad. Sin embargo, un grupo de jóvenes aparentemente estudiantes de la Universidad Popular del Cesar llamaron la atención puesto que tenían su rostro totalmente oculto, pese a que el llamado fue a marchar con el rostro descubierto. Al preguntarles por qué, uno de ellos intentó agredir. Pese a esto, la marcha continuó con normalidad al igual que en los 25 municipios del Cesar, donde tampoco se reportó ninguna novedad.